Hace dos semanas y pues lógicamente el cansancio se empieza a sentir más. Sí, sí, se siente y bueno, fue una etapa dura. No sigo recuperando y bueno, nuevamente me he quedado y iremos día tras día a ver qué sale. Pero tuvo ambición, ¿no? Tuvo ambición y deseo de luchar, ¿eh? Bueno, seguimos siempre luchando y seguimos yendo para adelante, siempre sin rendirnos. ¿Cómo se puede explicar esto? Esa más la cabeza y el corazón que la fuerza, Nairo. Sí, la cabeza es la que manda más, pero cuando el cuerpo no responde, pues no responde. ¿Va a seguir intentándolo en los Alpes? Vamos a seguir luchando a ver qué sale.